El corazón es el único que ve y yo quiero que vea mi corazón porque realmente en Chile te queremos mucho y te agradecemos mucho que estés con nosotros, Leopoldo. Muchísimas gracias. Por lo demás, ese amor que es cierto es recíproco, absolutamente recíproco. Leopoldito, dos cosas antes de partir, porque usted y uno va a ceder la tribuna entera. Una, tengo la noticia más encantadora que me dijeron que usted se viene a vivir a Chile definitivamente. Así es, así es. No sé los años que me quedan de vida, pero los que me quedan los quiero pasar aquí y quiero morir aquí. ¿Así que te vienes luego? Sí, me vengo, no sé, en agosto yo creo. ¿En agosto? Sí. ¿Por la Carmencita o la Carmencita la deja aquí? No, no. Carmencita queda unos días para arreglar nuestro establecimiento, pero también regresa a Madrid. Yo tengo compromisos editoriales allá que cumplir. Si esos compromisos son siempre, en tu caso, particularmente complejos, porque no es un cliente, una persona, son siempre instituciones, que es más problemático el tema, ¿no? Hasta cierto punto, sí. Bueno, es un contrato editorial, digamos semi-editorial, un contrato con el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que yo estoy bastante agradecido porque me ayudaron en la preparación de este libro, claro. Pero yo quisiera no hablar todavía de ese proyecto, que todavía es proyecto, pero que va a estar terminado el libro en septiembre. Pero tú te acuerdas, y te agradezco nuevamente en forma pública, estando en tu linda casa, en Paseo La Habana, en ese precioso departamento, que estabas de lleno trabajando en el proyecto de los 500 años, de la celebración de los 500 años, y había todo un programa de televisión que ibas a sacar. Había algunos problemas con algunos técnicos italianos, porque no vamos a decir que eran españoles. ¿Eso ha seguido adelante? No, desgraciadamente no. No todo es, a veces, digamos, donde hay un lindo jardín, como es en este momento español. De repente hay mucha maleza, ¿no? Apareció maleza en la televisión española. Yo no quiero acordarme ya de eso porque fue bastante desastroso el resultado. Pero no pierdo la esperanza de resucitar la idea porque el proyecto era, y sigue siendo, si es que se realiza alguna vez, la posibilidad de mostrar, sobre todo al europeo, ¿no? La maravilla que es América Latina, que el europeo desconoce. Y además en este momento la tiene especialmente, en este momento muy olvidada. Especialmente en España, además, ¿no? ¿Podríamos hacerlo cuando tú vuelvas acá? Posiblemente, porque no, encantado. Estoy dispuesto, si el canal 5.5 está dispuesto, yo encantado. Pero felices, nosotros podríamos disponer un tiempo de conversación semanal para ir, mostrando esto, que ha sido tu preocupación fundamental de decirle a los europeos de alguna manera qué pasa si los hubieran conquistado los sudamericanos. Sí, me parece estupendo. Por lo demás, en este asunto del quinto centenario hay una reciprocidad, para mí modo de ver. Yo no me gusta llamarlo descubrimiento, me gusta llamarlo choque de culturas. Choque de culturas. Claro, porque aquí había culturas en algunos aspectos, por ejemplo, en la utilización del cero, en la fabricación del papel, para qué decir en el consumo de la papa, en fin, que se ha salido de aquí, o de tantas otras cosas, del tomate, en fin. Es decir, América había desarrollado dos grandes centros de civilización, los aztecas en el norte y los incas en el sur, que no eran una callampa que apareció de repente, sino que eran la consecuencia de dos mil años de herencia cultural. Y en ese sentido hay una frase de que yo encuentro maravillosa, digamos, de Francisco de Vitoria, como tú sabes, el padre del derecho internacional, que honra mucho al español humanista del siglo XVI, que dice, ¿qué habría sucedido si hubiera sido al revés? Si hubieran sido estos indígenas los que nos hubieran descubierto a nosotros. ¿Tendrían ellos el mismo derecho a las vidas que nosotros creemos tener derecho de aquellos de sus tierras? La familia que es profunda. Pero esto que se diga en el siglo XVI y en España lo encuentro realmente admirable. Sobre eso estoy trabajando también, digamos, ¿cuál fue la versión del español sobre el problema ético de la conquista? Ahora, con esa perspectiva y ese don de Dios que te estuve, la síntesis histórica, me asalta y me ha asaltado siempre una duda. España, en el caso nuestro, Europa genéricamente, ¿ha evaluado alguna vez la calidad de vida que nos legó como vida cultural, vida de las ciudades, más allá de las leyes de India, digamos? ¿Han dicho alguna vez? Fíjese que no fue tan aceptado o fue aceptado en esto. ¿Ha habido una especie de retroalimentación, crees tú? ¿Te podría contestar con una frase de don Pedro Enrique Sureña, para mí el humanista y junto con Alfonso Reyes y alguno que otro más, no muchos más, a la cabeza del ensayo en el siglo XX, es decir, en todos los países de la habla castellana, en sus seis ensayos sobre, en busca de nuestra identidad o expresión, que dice lo siguiente. Se nos dice que tenemos un idioma importado en el castellano, porque el castellano no existía aquí antes del descubrimiento. Sin embargo, no nos debe preocupar esta supuesta importación del idioma porque a corto plazo, esto lo dijo hace más de un siglo, perdón, de medio siglo, Pedro Enrique Sureña, el corazón del idioma castellano estará en América. Y el boom de la novela latinoamericana lo ha demostrado. Lo mejor que se escribe en castellano está en este momento en América, no está en España. ¿Y eso es producto de qué tipo de lenguaje, de qué tipo de símbolo? Es producto de lo que yo trato de probar en estos dos tomos tan gorditos como te acabas de mostrar. Son fantásticos. Que es que esta cultura latinoamericana es la fusión de una serie de culturas, entre las cuales, indudablemente, la más activa y la más importante es la española, pero no es sólo la española. Yo creo que hay un trasfondo de la herencia indígena precolombina de extraordinario valor, sobre todo en el arte y en la arquitectura. Por ejemplo, la integración plástico-espacial, sobre la que hemos conversado nosotros muchas veces, que es un fenómeno típico latinoamericano de los decenios del 60 y un poco después, tal vez. Es, hasta tal punto, la más brillante del mundo contemporáneo que las revistas como Arquitecture de Surtuí, en fin, o Architectural Record, lo han puesto siempre como modelo. Y esta integración plástico-espacial tiene sus raíces en la integración plástico-espacial precolombina. Si uno viaja por Copán, o por Chichen Itza, o por cualquiera de esas maravillosas ciudades mayas, y no solamente las mayas, ¿no? Es decir, Teotihuacán, o eso. Ahí se encuentra como ese concepto de la integración de la arquitectura con la plástica, es decir, con la pintura y con la escultura, están absolutamente patentes, claro. ¿Tú sostendrías, y me encantaría escuchar tu punto de vista, que los edificios moldean el alma de los pueblos? ¿Tú crees que hay un hilo conductor que podamos pesquizarlo a través de la historia latinoamericana? No hay nada peor que que un autor se lea a sí mismo. No pienso leer el capítulo para Fendema, pero me demoraría en pescarlo, ¿no? Es que yo quiero que tú, eso lo leí, yo me lo devoré. Ah, qué bueno. Por eso quería que te tocara. Muchas gracias. Es decir, Stirling, un gran investigador belga, perdón, suizo, prueba que para estudiar el mundo precolombino, por ejemplo, no hay nada mejor que la arquitectura, porque la arquitectura es la que expresa lo que fue la síntesis de toda una mítica y de toda una religión. Es decir, que está plasmada ahí en la forma arquitectónica. Por cierto, la mayor parte de ella es muy original, ¿no? En ese sentido, claro, la arquitectura y el arte, el arte en general, yo no separo la arquitectura de la plástica en materia de arte. Qué bueno, porque eso es importante que lo asociemos a un par de ejemplos que tú tienes aquí, sobre todo en Guatemala, en Caracas, tienes unas cosas que... Pero sí, Agarra, no te voy a explicar. No, 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 está más o menos cerrada la cosa. La arquitectura y el arte en general siempre han expresado lo más brillante y lo más permanente, además de las civilizaciones. En ese sentido es en lo que yo he dado el carácter social que tiene este libro, que en realidad es casi una historia de la civilización latinoamericana a través del arte. Es que en la segunda o tercera diapositiva que tú mostrabas en el Museo Precolombino, aparte de que tú adoras a un pintor mexicano, caíste en mostrar parte de la ciudad universitaria mexicana, qué sé yo, y dijiste entre todas las tremendas ideas largas que uno se demora semanas en ir regulando porque no tenemos la erudición para hacerlo, pero que estaba plasmado en parte el simbolismo precolombino, digamos, a la arquitectura contemporánea y conformaban un lenguaje muy moderno, digamos, apoyándose en lo precolombino. Mira, yo pienso, siempre he pensado que la originalidad no estriba en la distorsión de las ideas, sino en la capacidad de expresar conceptos propios con un lenguaje contemporáneo. Para mí, Rufino Tamayo, si te refieres a él, por ejemplo, es la perfecta expresión de un indio zapoteca, él tiene orgullo ser indio zapoteca, que en la pintura contemporánea, con un lenguaje absolutamente contemporáneo, transcienden los 2.000 años de cultura de los zapotecas. En el edificio del Gran Museo de Antropología de México, que es uno de los museos más esplendorosos que existen, bueno, toda, te acuerdas del paraguas y de la cascada y de todo lo demás, bueno, los dos muros... Esos dos muros... Esos dos muros son mayas. Claro, son absolutamente mayas. Evidente, pero son mayas con una función del siglo XX. Ahí está el gran mérito de esta integración mexicana, que por lo demás se manifiesta también en el Perú. En el Perú hay un proceso fantástico para mí en la historia de la arquitectura peruana. Perrey, como tú arquitecto y distinguido, sabes muy bien, bueno, fue el primero que utilizó las estructuras de cemento al aire. Exactamente. Como un... Bueno... Frutales. Los peruanos han aprovechado ese principio fundamental de Perrey para hacer una arquitectura que tiene mucho que ver con la arquitectura incaica, de adobe. De adobe. Sí, claro, todos ellos trabajan con cemento y con concreto armado, pero la estructura, la ideología es muy parecida a la ideología antigua. A mí, mientras yo avanzaba por las páginas que... Yo sí le recomiendo a todas las personas que este libro no dejen de comprarlo, pero al tiro. O sea, vayan mañana a hablar con la Marietta de Cerrero y le dicen que en Lyon lo podrán comprar, ¿no es cierto? Yo supongo que cualquier librería, sí. Bueno, en la editorial de Andrés Bay. No, lo que te quería contar es que Michael Graves, este arquitecto que hace tanto furor en Estados Unidos, curiosamente ha ostentado y ostenta el título de campeón del postmodernismo. Sí. Y la mayoría de sus obras, yo diría, tiene una referencia increíble en tu libro. Tú lo vas viendo y dices, pero si esto es Graves. Él fue y copió en tu libro. Yo creo que lo ayudaste. Jean Book exagerado, pero muy honroso. Pero es que un postmodernismo en arquitectura no tiene la referencia al postmodernismo que tiene en literatura o en poesía. No, evidente que no. ¿No es cierto? Bueno, en todo Estados Unidos hay una moda llamada postmodernista. Yo no he entendido muy bien realmente lo que quiere decir postmodernista, ¿no? A menos que se tome el modernismo como un proceso cultural que comenzó a fines del siglo pasado y terminó a principios del presente. Pero yo no creo que sea ese el problema. Yo creo que el postmodernismo le llaman una especie de neoplasicismo, de una sobriedad de líneas, de una vuelta al arco de medio punto, es decir, a ciertas formas tradicionales de la arquitectura. En fin, no me parece que sea más moderno que el moderno. Yo creo que más moderno que Le Corbusier y que Ni Mayer, muy poco. Imposible. O que tú como arquitecto, o que Emilio Diardo, o Sergio Larraín, en fin, como tan buenos arquitectos. Acabo de almorzar. A propósito, Sergio Larraín, tu gran amigo que le acompañó en La Iguana. En La Iguana, ¿cómo no? Tu jeep. Ahí nació su entusiasmo por el arte precolombino, en ese viaje de La Iguana. Entonces, que encantadora persona y de aquí le vamos a mandar todos nuestros cariños. Así que yo cumplo con estar sumamente agradado, agradecerte nuevamente tu visita acá y quiero dejarte comprometido a que cuando vuelvan y se establezcan con la camioncita, nos deleites domingo a domingo. Encantado, más es un honor en este canal tan estupendo, en fin, y que todo el mundo lo ve, parece este programa, del domingo a las nueve. Muy bien. Hemos estado con un amigo que no puede ser más cariñoso con nosotros y al cual yo quiero compartir con usted, ojalá domingo a domingo, a partir cuando Leopoldo se instale, reinstale a vivir.